¡Suscríbete al canal! 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 De verdad, lo de este partido me está pareciendo increíble Pues Mbappé Mbappé con Davis, Davis, Davis dentro del área Pierde la bola Davis Bueno, pues nada Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Richard, bienvenido Aquí viendo como el equipo Empieza a hacer cosas raras, ¿eh? Hay veces que pasa esto, ¿no? Que de un directo para otro, de repente el equipo Hace cosas raras De repente el equipo que estaba muy bien Empieza a hacer cosas raras, ¿no? Y tienen menos de 80% De precisión de pases Ahí Mbappé con Valverde, ¿qué me lo ha hecho? Valverde, 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 Valverde ha fallado dos manos a manos Por favor, Fede, Valverde Por favor, Fede, Valverde Lo he explicado antes, William, ¿qué tal? Bienvenido Lo hago antes porque voy a pelarme después Me han dado oro para pelarme A las siete y media y no podía hacer el directo A las seis y media, claro Lo he tenido que adelantar una hora Esto, claro Esto no podía saberlo Ayer cuando puse el horario Porque no sabía que Que hora me iban a dar para pelarme Si me hubiesen dado para pelarme el A5 Pues habría ido a pelarme el A5 Y habría empezado el directo a la hora de siempre Pero no ha sido el caso Davies con Dren Vas con Sancho Sancho Uy, Sancho, qué pérdida Uy, Sancho, qué pérdida Yo que no he hecho cambios El minuto que es, igual ni lo juego Oye, cero uno, minuto ochenta No me apetece No, 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 no A ver, a ver, a ver A ver, a Sporch A Sporch Escúchame Que el Mainz que no ha llegado en todo el partido No va a marcar en los últimos diez minutos Yo no, no, no voy a permitir eso, eh No voy a permitir yo eso, eh Voy a sacar a Rodrigo en banda Y no sé si sacar a Cucurilla de delantero Bueno, voy a sacar a Llevao Félix mejor en banda Rodrigo en el centro de campo Y a Marco Cucurilla aquí de segundo delantero Vale, pues... Pues ahí están, ahí están los cambios Cambios ofensivos, eh Cambios ofensivos Valverde que ha estado entrando muy bien Valverde Todo el partido Pero ha tenido dos mano a manos Y los ha fallado, dos Claro Si llegas muy bien Pero después no defines Es como Vinicius en la vida real, ¿no? Lo haces muy bien Llegas Te plantas delante del portero Pero fallas A mí no me vale eso He entrado a minuto treinta y siete Porque es que... Es que no me va a marcar el Mainz, ¿vale? No me va a marcar el Mainz Mira, voy a terminar yo ya el partido No, no me va a marcar el Mainz No me va a marcar el Mainz Minuto treinta y ocho del partido Además en un partido muy raro Con... Muchos fallos en los pases Partido raro, ¿eh? Partido raro, ¿eh? Este pase de Rodrigo No sé por qué se ha ido tan fuerte Partido raro, ¿eh? Partido muy raro Me gustaría ver estadísticas 85% Bueno, ha mejorado Pero la primera parte Era un 76% de precisión de pase ¿Cómo fue todo ayer? Pues mira, William Fue bien la cosa De hecho, tienes el directo en YouTube Lo puedes ver resubido cuando quieras Y lo que explico un poco Es que vamos a hacer un Un traslado a YouTube Pero tiene que ser un traslado progresivo Poco a poco No puede ser de un día para otro Pero sí, vamos a Hacer un traslado a YouTube Vamos a hacer un traslado a YouTube Y... De momento El modo carrera de Indomables Es en YouTube La serie de Indomables Es en YouTube Y el resto, pues Poco a poco Poco a poco Pues estaba muy interesante El directo de William De hecho, William Me extrañó no verte ayer Por el directo Muy interesante la serie de Indomables Me gusta muchísimo Y... Y hay cositas Sí, hay cositas muy interesantes Está muy bien ¿Por qué dices hasta ahora? Porque voy a pelarme, Jiménez Voy a pelarme después Ya está No hay... No hay ningún misterio No hay nada raro Bueno, chicos Segundo partido Vamos a enfrentarnos al Dusseldorf Pero... Este partido sí que tiene un condicionante importante Y es que después Jugaremos contra el Valle de Moniz Bellingham Que tiene poca resistencia Pues... Pues no va a jugar Pues no va a jugar No va a jugar Que descanse para ese partido Contra el Bayern Pues así de resistencia Más o menos el resto Van... Van todos muy bien El resto de resistencia Van todos muy bien Quizá Gravenberg Está un poquito así más Más flojo Pero ya si me quito Si quito a Bellingham No puedo quitar a Gravenberg Quitar a los dos centrales No 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 que se nos lía Así que Havertz Va a jugar de central En este partido Y no voy a hacer Yo creo Bueno, a ver El Dusseldorf es último Quizá podríamos hacer algún cambio Por dar minutos, eh No por... No por... No por otra cosa Quizá, por ejemplo Pues Waman y Duca Pues oye Pues Waman y Duca Que salga al campo Ahí a tener unos minutos Tiago Alma de aquí De medio central defensivo Es un jugador que me gusta mucho Eh... No sé Yo, Félix o Rodrigo Podría entrar alguno O no O no Y voy a sacar Voy a sacar a Marco Curella Eso sí Voy a sacar a Marco Curella Y así me reservo a Davies Para el partido de Copa Evidentemente Sancho Davies De Leeds Que no están jugando ahora Van a jugar en la Copa También Bellingham No sé qué nada Esto es Lo que planteamos Parece enfrentamiento Contra el Dusseldorf Recuerdo último Clasificado Pero con el partido de antes Es ojo con el factor emoción Y estas cosas Que hace Que hace El juego Nada, nada No te preocupes William Ya Ayer YouTube no notificó Ayer YouTube no notificó Efectivamente Bueno Las cosas de YouTube No a nadie le sorprenden William Lo tienes ahí en el directo Para verlo resubido Cuando quieras Es una de las ventajas De YouTube Queda ahí resubido Y lo puedes ver Cuando quieras Además quite En principio Y si esto se ha procesado Ya bien Si, quite los Los minutos De Los minutos de inicio Es decir Que el directo En cuanto empieza A los 5 o 10 segundos Ya Ya empieza Empieza a jugar Ahí va Valverde Pues no se donde iba Fede Valverde Fede Valverde Está Por lo menos Está Le está llegando el balón Está intentándolo Pero no da una No da una No se donde iba ahora Y se ha salido del campo El solo Y antes ha tenido dos Man a mano Los ha fallado los dos Ahí A ver A ver No empecemos con tonterías No empecemos con el factor emoción No empecemos con tonterías Porque no voy a permitir esto Es que yo esto no lo voy a permitir Yo esto no lo voy a permitir Si tengo que entrar a jugar A remontar el partido Voy a entrar a remontar el partido No, 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 no ¿Habéis visto ese balón de mapea? ¿Qué bien es eso, tío? No, 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 no Esto Esto yo no lo voy a permitir Esto yo no lo voy a permitir Voy a entrar a robar el balón ¿Vale? Y voy a enseñar a mi equipo A jugar al fútbol ¿Vale? Esto está El factor emoción empieza Uff Fuera de juego Ahora de Vinicius Uff Más pinta tiene esto Ahí va Tren Jugando con Armada Nuevo Tren Tren Va a perder Tren Recupera Deja para Armada otra vez MAPE Con Q por ella Marco por ella Que marca primero Y ya está Pero 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 se hacen cosas raras Se están haciendo cosas raras Se están haciendo cosas raras Mucha imprecisión En los pases El gol Bueno, el gol viene Porque Havertz No es defensa Y se nota Y después Gravenberg No puede No puede corregir Pero Cada vez que tenemos el balón Lo estamos recalando No Están pasando cosas Se va dando Un día golmada Casi Casi Llega gol verde ¿En qué mes estás? Estamos en el mes de Enero Estamos todavía en el mes de Enero Siempre suele pasar El factor emoción Sobre este mes Enero Febrero Suele pasar Fucurilla con Vinicius Vinicius Se lo ha tirado al portero Pero además muy flojito Que raro Buena Mbappé Para Valverde Valverde Que la va a tener Hombre Valverde Retiro una hijo Gracias 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 Valverde Valverde Que hoy está teniendo oportunidades Que está recibiendo mucho Que está entrando mucho en juego Pero no estaba haciéndolo bien Hasta este gol Hasta este gol Que sí que es bueno Marca Fede Valverde Nos hemos puesto 1-2 Justo antes del descanso Y remontamos a ese gol inicial Del Düsseldorf Que Me empezaba a calentar Me empezaba a calentar Ese gol A ver Camaminga Que difícil ese pase Diego Almada Con Marco Curella Deja atrás a Guamangituka Guamangituka Se va viendo el defensor Guamangituka que sigue Guamangituka con Mbappé Dentro del área Mbappé 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 Ha salido para Para abajo Si hubiese salido para arriba Creo que se quedaba solo Bueno Recupera Havertz Havertz ahí ha hecho Todo lo que no hace nunca Ha recuperado bien Y después lo ha pasado mal Ha invertido los Los papeles Todo inicio Con Tren Ojo Tren Tren que avanza Deja para Mbappé Salva Wolf Maravilloso eso Uf Remate de cabeza de Havertz Havertz sabemos que es un gran rematador Marcó bastante goles Esa es la primera temporada Y ahí ha vuelto a rematar Ha tenido una que casi entra Y la segunda la ha rematado también Menos peligrosa Pero ha rematado Falta la Camavinga Y yo que voy a aprovechar Para hacer cambios Para hacer cambios Mbappé Tómate un descanso Mbappé Tomate un descanso Porque puede ser importante Después También puede ser Lo Valverde Ya veremos Si Valverde Tonali Ahora veremos Es el Bayern Todo hay que tenerlo en cuenta Y yo he quitado A Gravenberg Lo que pasa es que Si he quitado a Gravenberg Camavinga de central Camavinga de central Puede funcionar Quiero quitar a Gravenberg Para darle descanso Pero me parece que Sacar a Pedri Central Puede ser un desastre Entonces Prefiero sacar a Greenwood De lateral Y meter a Camavinga de central Prefiero hacer Prefiero hacer esto ¿Por qué he quitado a Gravenberg? Porque no es un jugador Con una resistencia altísima Y hombre Uy, ha sido fuera de juego Me llegaba a marcar Nada más Quitar a Gravenberg Del campo Y Me habría calentado Muchísimo Gravenberg Si queremos eliminar Al Bayern en la copa Es vital Gurella con Joao Félix Balón para Vinicius Vinicius Gol Fuera de juego Hola, ¿qué tal? Fermín Pues quedan Unos 15 minutos Para el final Vinicius ha tenido esa No ha Bueno, sí Sí ha conseguido marcar Pero estaban fuera de juego Nos va el tiempo Por favor No regalemos el balón No regalemos el balón No empecemos a hacer cosas raras No empecemos a hacer cosas raras Por favor Quedan 10 minutos para final Menos de 10 minutos para final Luego va a Camavinga Muy bien Arranca Joao Félix Y amigos El partido va a acabar aquí Añadir un tiempo Un minuto de descuento Esta va a ser la última Va a ser nuestra Ni siquiera va a dar tiempo Para más 1-2 Ganamos a un Dusseldorf Que ha llegado una vez Y ha marcado un poco Parecía que el partido Se podía complicar un poco Al final Hemos remontado Hemos ganado por la mínima Cierto Hemos ganado también El partido anterior Por la mínima Esto no es A lo que estábamos acostumbrados Pero mientras vayamos Un mando de 3-3 Pues ya está El Mbappé de acá Progresó mejor que el del Madrid Sí Y en menos tiempo ¿Por qué? La verdad es que no lo sé La verdad que no lo sé Pero es que No sé Supongo que es que aquí Ha tenido un rendimiento Por encima de lo esperado La reconversión al centrocampista También ha hecho que Quizás saque otras Otros atributos Pero sí Este Mbappé tiene 96,5 Es mejor que el Mbappé del Madrid Y seguramente también es más completo Porque es centrocampista El otro es atacante Vale Pues listos Los dos partidos de Bundesliga Llegó el momento de la verdad Llegó el momento de enfrentarse al Bayern de Múnich En la DFB Pócal y yo os voy a poner Bueno no Somos poquitos hoy No voy a poner predicción Pero bueno No sé Podéis hacer predicciones en el chat Si queréis Para este partido Físicamente el equipo Va a estar a tope Y yo aquí cambios Pues no quiero hacer muchos La verdad No quiero hacer muchos cambios Upamecano Es el delantero de la Copa Vale Y después que más Mbappé ha descansado antes No Mbappé No ha jugado antes No Sí antes Sí ha jugado Ha jugado Bering and Gravenberg Han descansado antes Los dos Camavinga Sancho Es que no hay mucha alternativa Si acaso yo hago Félix Meterlo en el centro del campo Por Alexander Arnold O por Mbappé Upamecano lo pongo Porque es el delantero De la Copa ¿No? Pero poco más Es que lo mejor que tenemos Es esto Y si queremos ganar Al Bayern de Múnich Bueno Lo único en portería Si queremos ganar al Bayern de Múnich Esto es lo que Lo que hay Mbappé perdió valor Cuando lo fichaste en el Madrid Cierto Cierto Las pérdidas de valor Y las cosas del FIFA Bueno Vemos ahí el once Del Bayern de Múnich Otra vez con un lateral derecho Raro tío Ya la otra vez La otra vez Nos jugó con Busquets de lateral O algo así Y al final No nos sirvió de nada Porque nos ganaron Dos a cero igual Pero sale el Bayern Con Manuel Neuer En portería No sé si es Miquel Merino No sé si es Miquel Merino De lateral derecho A que Pau Torres Y Diñe en defensa Kimmich Goretzka Doble pivote Línea 3 con Saren Auri Y el Papo Gómez Arriba Robert Lewandowski Creo que es Miquel Merino No sé Bueno Pues contra el Bayern de Múnich En el Allianz Arena Nos vamos a jugar el pase En la DFB Pocal Ojo Porque Se nos puede complicar El único partido Que hemos perdido En la temporada Fue contra el Bayern Liga Es uno de los pocos equipos Que nos pueden ganar A día de hoy Y Y nos ha tocado En esta ronda de la Copa Que no sé si son cuartos Cuartos O por ahí estaremos Que partido gordo Partido gordo Para ese eliminatorio de Copa Vamos a ver Como lo afrontamos Después del de Liga Donde Fueron superiores Es así Fueron superiores El lateral derecho Dorsal 31 Merino Yo diría que es Miquel Merino No lo sé Buena recuperación ahí De Gravenmer Choganón para Tren A ver que hace Tren Abriendo banda izquierda Para Fede Valverde Fede Valverde Tiene que retroceder ahí Con el mapeo Ahora es el I Abriendo de nuevo Para Valverde Estaba en posición Mejora de juego Recuperamos esa bola Juega Bellingham Bellingham Que error por favor Pero que error de Bellingham Vale ha recuperado Bellingham tío Bellingham tío Entiendo que haya centrales Que no tengan buena salida de balón Pero Bellingham Tú eres centocampista Hijo ¿Van a estar fallándome Esos pases? Empiezo a ver Empiezo a ver cositas aquí Empiezo a ver cositas De mis jugadores Que no son capaces De dar dos pases Vale que este Que será mucho a Bayer esto Pero que mi equipo Que no son cojos Que no son cojos En mi equipo Para que no sepan Dar dos pases Un pase Dos pases No es difícil ¿Verdad? No es difícil Hacer la transición Tren con el Mbappé Abriendo para Fede Valverde Demasiado largo No va a llegar Llega Valverde Toca para el Mbappé Dentro de la área Mbappé Mbappé que recorta Mbappé Que se vuelva a ir Por el otro lado Y Mbappé que marca Primero del partido Que golazo de kill en el Mbappé Por favor Chicos Apuntamos A la siguiente ronda Apuntamos Al momento apuntamos Simplemente apuntamos A ver como Sigue avanzando el partido Tenemos posibilidades Ahí de De seguir avanzando Tren Tren que se frena Tren que acaba perdiendo Opera El Bayern Cuidado con Lewandowski Lewandowski La lía La lía Rápido Qué buena recuperación Ahí de Lig Pues me cano No sé dónde lleva Tío Se ha ido de frente Al defensa No sé Buena recuperación De Sancho De Lig Tocando con un tren De nuevo De Lig De Lig Avanza metros Deja el balón Para Valverde Valverde Con Mbappé Mbappé Y no vamos a tener Ninguna más Antes de acabar La primera parte Pero el Bayern No ha tirado Y nosotros Estamos ganando Con ese doblete De Kylian Mbappé Poco más Se puede pedir Poco más Se puede pedir Bien De Lig En el medio Bien Mbappé Ha habido algún fallo Ahí en los pases Claro Algún jugador Que se ha dormido Con balón Como ahora Le acaba de pasar A tren Pero bueno A lo mejor Se ha ido a marcar Tocoles Que tampoco Joder Es el Bayern No voy a pedir Nada más Que viene ahí Gravenberg Muy bien Quiero tocar el Bayern Lo quiere seguir intentando Es Lewandowski Para el Papu Ahora es Serz Navri Apareciendo por la derecha Al centro Despeja a Bellingham Sigue la jugada Navri atrás Con Kimmich Que lo ves Si Otra vez Navri Bien Kamavinga cortando Y Valverde que arranca Y Valverde que arranca Madre mía Nadie para Valverde Nadie para Valverde Ha estado lento Para correr en centro Lo ha dejado ahora Mbappé Mbappé en la frontal Mbappé quería conectar Con Upamecano No lo consigue Se ha intentado Se ha intentado Ahí está Kamavinga con The League Balón para Upamecano Abriendo para Valverde Valverde Nos ha entendido Con Kamavinga El balón que sale Y nosotros Que perdemos La posesión A ver Cambios para este partido Pues Joder Es que por cansancio Upamecano me lo cargaría Voy a sacar a Joao Félix Voy a sacar a Marco Curella Voy a cargar a Upamecano Porque es que por cansancio Tío Por cansancio Y porque tampoco ha aportado mucho No nos vemos aquí ya engañar Y me queda uno Me queda uno Me queda uno De League 72 de forma Es que físicamente Están Están todos bien Físicamente está todo bien Si acaso Sacará Rodrigo aquí en el medio Pero Físicamente los jugadores Están Están muy bien No ha sido un partido De una gran exigencia física Por parte del Valle No nos ha exigido Demasiado Pues ya lo hemos visto Si es que no ha tirado Todavía Tenemos 70 minutos De partido Y el Valle no ha tirado Nada que ver Este partido Con el que tuvimos en Liga Pero Absolutamente Nada que ver José Balón Al segundo palo Sigue la jugada Joao Félix Se conseguía sacar el disparo Atrapa Neuer 10 para el final Y esto se va a venir Con nosotros Hombre Más importante Este partido Que el de Liga En Liga En 3 puntos Y aquí Está jugando El caer eliminado En la copa Así que sí Se puede decir Que este partido Es más importante Minuto 86 El partido Ese balón no va a llegar Leroy Sane Regalamos esa bola No sé muy bien por qué No sé que necesidad Ya de pegar ese pelotazo Pero el tiempo corre El tiempo se acaba Y que no me marquen ahora Que no me marquen ahora En el 91 Por favor No me apetece No me marquen en el 91 Pita la rita En el final del partido Ganamos al Bayern De bonit 0-2 en el Allianz Y estaremos tiecos En la siguiente ronda De la TFR Pocal Que ahora que sí Joder Seguimos Dominando en Alemania El Bayern No ha tirado Tío, es que Nada que ver este partido Con el anterior Que jugamos contra el Bayern Absolutamente Nada que ver Pasa el Dortmund Stuttgart Bayern Leverkusen Tienen que jugar Una eliminatoria Main 0-5 Salke 0-4 Tienen que jugar otra Diría que van a pasar Leverkusen y Salke Pero Para que no se juegue No sabremos Nada Aquí Bueno, aquí el balance Del mercado Bueno Nosotros estamos aquí No hemos hecho nada Ni hemos fichado Ni hemos vendido Ni voy a fichar Ni voy a vender Así que Voy a pasar esto Desde aquí Voy a hacer una cosa Vaya a ser que me pague Alguna cláusula o algo Voy a guardar Avanzo desde el calendario Para no tener que estar avanzando Las horas de 1 en 1 No no sé Chau No 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 has not been to the fact that you know that you must go on your own